El penúltimo capítulo de esta miniserie ha llegado a nosotros. La miniserie donde te contamos de aquellos pilotos que a pesar de mostrar una gran habilidad al volante o un paso de monedor por categorías inferiores, su paso por la Fórmula 1 fue más corto de lo que merecían. En esta miniserie, la gran constante es que los pilotos con talentos se quedan sin dinero y por ende, no pueden costearse un asiento para seguir en la máxima categoría del automovilismo. Pero el caso que nos ocupa el día de hoy es de un piloto apadrinado por una academia de jóvenes talentos que de manera repentina y sin explicación aparente, fue abandonado y despreciado por quienes en algún momento apadrinaron su carrera en el automovilismo. Nos referimos al piloto francés Jean-Éric Bernier, piloto que formó parte de la máxima categoría del automovilismo desde 2012 hasta 2014 y que a pesar de mostrar grandes habilidades y vencer en su mayoría de veces a sus rivales, Red Bull decidió cortar su relación con el piloto y dejarlo prácticamente a su suerte. Pero, ¿quieren saber qué sucedió entre Bernier y Red Bull? ¿Y ver por qué? ¿Quizá este es uno de los pilotos que más merecían una segunda oportunidad en la Fórmula 1? Pues bien, acompáñenme en este video y descubramos juntos al protagonista del capítulo 4 de ex-pilotos de Fórmula 1 que merecían una segunda oportunidad. Jean-Éric Bernier, nacido el 25 de abril de 1990, es un piloto francés que compitió en el mundo de la Fórmula 1 en los años 2012, 2013 y 2014. El piloto francés inicia su aventura en el mundo del automovilismo en el año 2007 cuando daría el salto del karting a los monoplazas para competir en la categoría de la Fórmula Renault Campus France, donde sorprendió a propios y extraños, consiguiendo como novato en su primer año en esta disciplina, coronarse como el campeón indiscutible, mostrando el enorme talento que poseía y que haría que el equipo Red Bull se fijara en él. Y para 2008, pasaría a formar parte de la Academia de Jóvenes Talentos del equipo de la bebida energética, quienes pagarían su carrera en el automovilismo con la promesa de que él manejaría para Red Bull en la Fórmula 1 en algún punto en el futuro. A Jean-Éric le tomó 5 años desde su debut en el automovilismo al poder llegar a la Fórmula 1, y durante estos 5 años participó en los siguientes campeonatos. Y de esos campeonatos en los que participó, sus mejores resultados serían Y, tras el subcampeonato obtenido en la categoría antes mencionada, Bernier fue seleccionado por Red Bull para que ocupara un asiento en el equipo Tororoso, que si recordamos, es el equipo que Red Bull ocupa para darle a sus jóvenes promesas la oportunidad de debutar en Fórmula 1 y ganar velocidad y experiencia en la categoría. No obstante, el francés ya había tenido la oportunidad de manejar un Fórmula 1, ya que en 2010, Red Bull, como parte del rito de preparación de sus pilotos para el Gran Circo, le daría la oportunidad de probar en varias ocasiones con un monoplaza de la categoría. 2012 sería la primera temporada en la categoría para el francés, donde en su segunda carrera como piloto oficial, lograría por primera vez conocer el sabor de los puntos al terminar octavo en el Gran Premio de Malasia, y que sería su mejor posición en un Gran Premio durante todo 2012. Para ese año en particular, Bernier tendría como compañero de equipo a Daniel Richard, piloto australiano que a pesar de ya haber debutado en el año 2011 con el equipo HRT, 2012 sería su primera temporada completa como piloto de Fórmula 1 y como piloto de Tororoso. Y Bernier lograría vencerlo en el campeonato de pilotos, ya que el francés anotó durante toda la temporada 16 puntos en contra de los 10 que había anotado el australiano, terminando decimos séptimo en el campeonato de pilotos, venciendo a su compañero de equipo por 6 puntos, quien como mejor resultado solo podría ser noveno en los grandes premios de Bélgica, Singapur y Corea, mientras que Bernier logró terminar cuatro veces en la octava posición en Malasia, Bélgica, Corea y Brasil, venciendo así a su compañero de equipo en su primera temporada en la Fórmula 1. Para 2013, el francés repetiría con el equipo Tororoso y con Daniel Richardo como compañero de equipo. No obstante, esta temporada sería muy distinta para Bernier, ya que en julio de ese año, Mark Webber, piloto de Red Bull Racing en aquel entonces, anunciaba oficialmente su retiro de la categoría para pasar a formar parte del Mundial de Resistencia con el equipo Porsche, lo que dejaba un asiento libre en el equipo cuatro veces campeón del mundo para 2014, lo que para Bernier y Ricardo se traduciría en una batalla por ganarse un lugar en un equipo que virtualmente podría darles la oportunidad de pelear por victorias y por campeonatos del mundo. El equipo Red Bull anunció su segundo piloto antes del Gran Premio de Singapur de aquella temporada, y antes de ese Gran Premio, Richardo iría venciendo a Bernier en el campeonato de pilotos, ya que mientras Richardo había logrado cosechar 18 puntos, Bernier solamente tenía 13 en su casillero, y aunque era una buena ventaja tomando en cuenta los autos que manejaban ambos, no era un duelo ni de lejos perdido para Jean-Éric. Sin embargo, Red Bull no esperaría hasta el final de la temporada para decidir quién de los dos merecía el asiento en el equipo, y el 2 de septiembre harían oficial la contratación del australiano Daniel Richardo. Según los expertos, los de la bebida energética se decantaron por Richardo principalmente por tres cosas, la velocidad que mostraba, su regularidad y su carisma. Aptitudes que eran perfectas para el equipo, que no solo se preocupa por el rendimiento en pista, sino por el marketing que pueda aprovechar de sus pilotos. Esta decisión hizo que Jean-Éric Bernier se mostrara un tanto descontento, puesto que consideraba que su regularidad era similar a la del australiano, y que el equipo había sido injusto con él al tomar la decisión sin tener la temporada finalizada. Y a pesar de todo esto, Bernier terminaría subumbiendo contra Richardo en el campeonato de pilotos, ya que el australiano terminó la temporada 2013 con 20 puntos anotados en contra de los 13 que obtuvo Bernier. Sin embargo, a pesar de no conseguir el asiento en Red Bull, aún formaría parte de la Academia de Jóvenes Talentos, y por ende, terminaría compitiendo por tercera temporada consecutiva con el equipo Toro Rosso en 2014. Y aquí es donde la vida le daría una segunda oportunidad, puesto que Sebastian Vettel había anunciado que abandonaría el equipo austriaco a finales de esa temporada, dejando nuevamente otro asiento disponible para el equipo tetracampeón del mundo de Fórmula 1 en el año 2015. En esta temporada, Bernier ahora tendría como compañero de equipo al ruso Daniel Viat, chico que a sus 18 años debutaba en el Gran Circo y que venía de ser campeón de la categoría telonera, la antes conocida como GP3. Para este punto, Bernier entonces se jugaría la segunda oportunidad de ser parte de un equipo puntero en este mundo de la Fórmula 1, teniendo a su favor la experiencia de dos temporadas que no tenía su compañero de equipo. No obstante, en este punto, es donde se toman las decisiones más cuestionables y absurdas por parte de Red Bull, quien terminarían por perjudicar solamente al piloto francés. El 4 de octubre de ese año, Red Bull hacía oficial quien sería el sustituto del tetracampeón del mundo en su equipo principal. Y para ese punto, Bernier vencía cómodamente al ruso, ya que mientras el francés tenía 19 puntos anotados en el campeonato de pilotos, su compañero solo tendría 8 en su casillero. Y no solo eso, sino que en ritmo de carrera y en resultados finales, Bernier se mostraba muy superior a Daniel Viat. Cualquier persona con un poco de sentido común daba como favorito el asiento a Bernier, quien contaba con experiencia y mejores resultados que el ruso para darle siguiente paso en la escalera del equipo Red Bull. No obstante, si algo nos han enseñado al paso del tiempo los austríacos, es que a veces, sentido común es lo que le hace falta para manejar a sus jóvenes promesas. Y de una manera casi inexplicable, prefirieron ascender a Daniel Viat, que con todo el respeto que se merece, no estaba ni mucho menos listo para darle un salto tan grande. Y si por méritos hablamos, tampoco tenía los suficientes. Una situación totalmente injusta para Bernier, quien tuvo que ver cómo nuevamente se le iba la oportunidad de estar en un equipo puntero y que tiempo después, no solo perdería esta oportunidad, sino que también su lugar en la Fórmula 1. El propio piloto cuenta que de hecho Helmut Marko, quien es el director de la Academia de Talentos de Red Bull, le había asegurado un lugar para 2015 en el equipo principal. Comentaba que durante el verano de ese año 2014, Helmut le había comunicado que para la próxima campaña, en Toro Rosso contarían con Max Verstappen como piloto principal. Y que Marko le había prometido que en caso de que Betel abandonara el equipo, él sería su reemplazo, cosa que obviamente terminó siendo una mentira. Y a pesar de vencer a su compañero de equipo en esta temporada, para 2015 sería sustituido por Carlos Sainz Jr. Y Bernier, frustrado, herido y deprimido, tendría que encaminar sus pasos fuera de la categoría. Durante un par de años, intentó formar parte de otros roles en la Fórmula 1 y probar suerte en otras disciplinas. Para 2015, se convirtió en piloto de pruebas de Ferrari y estuvo con los italianos desde ese año hasta principios de 2017. También así, intentó formar parte del equipo Toyota para el Mundial de Resistencia. No obstante, el piloto, que se encontraba herido tras lo sucedido en Fórmula 1, no pudo hacerse con el asiento para formar parte de esta categoría, puesto que a pesar de ser un piloto que se mostraba con mucha velocidad, su actitud orgullosa de querer demostrar lo que valía y su conducta llena de ira y resentimiento lo alejaron del asiento, pues Toyota consideraba que Bernier no jugaría en equipo, sino que jugaría para él, algo que en las carreras de resistencia es totalmente inaceptable. Pero cuando todo parecía perdido, su oportunidad de resarcirse y de redención llegarían de la mano de la categoría eléctrica de monoplaces, la Fórmula E, ya que, tras haber superado su depresión y haber salido del fondo donde se encontraba, el piloto logró reencontrarse con su mejor versión y logró el éxito en esta nueva disciplina eléctrica donde ha logrado ser dos veces campeón en el año 2018 y en el año 2019, mostrándole al mundo entero una hermosa historia de superación personal y una cachetada con guante blanco a Red Bull, ya que, mientras él triunfa en su disciplina y la estructura de jóvenes talentos de los austríacos se cae poco a poco a pedazos. Para mí, Bernier no es solamente uno de los pilotos que más mereció una segunda oportunidad en la Fórmula 1, sino un piloto con talento que fue totalmente marginado por el equipo que originalmente había apadrinado su carrera. Y a pesar de que aún falta un capítulo más en esta miniserie, sin miedo a equivocarme, pero como una opinión personal, considero que es el piloto que más mereció una nueva chance en la Fórmula 1. Difícilmente esto se haga realidad, ya que se encuentra muy cómodo en las categorías donde compite, y ha declarado públicamente que solo regresaría a la Fórmula 1 si le ofrecieran un asiento en algún equipo competitivo, pues consideraba que no tenía nada más que probar, más que quitarse la espina de ver qué podía ser capaz de hacer con un auto ganador en la máxima categoría. Pero cuéntame, ¿tú qué opinas de la historia de Bernier en Fórmula 1? ¿Consideras como yo que merecí una segunda oportunidad o crees que el tiempo que estuvo en la Fórmula 1 fue suficiente para demostrar que no valía con un piloto de la elite del automóvilismo? El próximo capítulo será el último de esta primera temporada de la miniserie, por llamarlo de alguna manera, pero déjenme en la parte de los comentarios quién crees que será el protagonista de este final de temporada. Y antes de despedirnos te daré una pequeña pista. Es un piloto que brilló en categorías inferiores, pero fracasó en el mundo de la Fórmula 1. Si este video te ha gustado, regálame un pulgar arriba, suscríbete a este canal, activa las notificaciones para que sepas cuándo estoy subiendo un nuevo video. Compártelo con tus amigos, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales de Instagram y Twitter, cuyo link estará en la descripción de este video. Y nos vemos en la próxima emisión y el último capítulo de esta miniserie de expilotos de Fórmula 1 que merecían una segunda oportunidad. Gracias por sintonizarnos y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!